Por Freestyle Con Mara Con Mara Oh yeah Con Mara Un buen maravilla Yeah, yeah Díselo Que es lo que tú me echaste Como fue que te me coló Que no puedo ni concentrarme a él Es que tú me embrujaste Sale la luz del día Y en mi mente estoy todavía Dale, dale Vente que tú no pare Tú me tienes volando todo el día No, no, no Pero lo que la carta me decía No, no, no Ay, mi amor, vete lo temía Vente pa' acá Es que tú me tienes loca Ay, 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 ay Crazy love Crazy love Muévelo Muévelo Crazy love Crazy love Muévelo Muévelo Desde que yo vi tu cintura Mami Yo perdí la cordura Aunque tú te digas No vayas pa' allá Y ya no hay salida Every time I see you move You're even loose Every day you screw in my head Tú me vuelves loquito, mami Now I'm gonna have to make you swear Tú me tienes volando todo el día No, no, no Pero lo que la carta me decía No, no, no Ay, mi amor, vete lo temía Vente pa' acá Es que tú me tienes loca Ay, 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 ay Crazy love Crazy love Muévelo 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 Crazy love Crazy love Muévelo Muévelo Mala, si te atreves, te llevo al cielo No me provoque, te cojo el vuelo Súbete sin miedo, aquí no hay testigo Yo no tengo miedo, cuida conmigo Ah, mujer maravilla Como tú de flúo, anda al make you mia Ven conmigo, vámonos a ta china Con esta rima asesina Tú me tienes volando todo el día No, no, no Pero lo que la carta me decía No, no, no Ay, mi amor, vete lo temía Vente pa' acá Es que tú me tienes loca Ay, 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 ay Crazy love Crazy love Muévelo Muévelo Crazy love Crazy love Muévelo Muévelo Hey, beso Mala, mala Zumba O, yeah Oh, yeah Ha, ha Ha, ha Oh, yeah Oh, yeah